¿Se considera usted puntual? Sí, sí. Yo soy de los que madrugo, como los gorriones. Más bien puntual. Muy pronto no, no me gusta madrugar mucho, pero vamos a su hora. Me llaman el tío las prisas, porque siempre me gusta estar el primero y esperar. No me gusta que me espere la gente. Yo procuro madrugar. Hoy tenía cita con el médico a las 10 menos 10 y a las 9 y cuarto estaba yo aquí. La mayoría de la gente se considera muy puntual, pero sí que conocen a personas que siempre llegan tarde a los sitios. Hay mucha gente que va siempre tarde, a todos los lados, pero yo no. Pues que nada, que se han dormido lo de siempre. Me ha llegado un señor que tenía cita a las 9 menos cuarto y ha llegado casi a las 10. Digo, pues usted si tiene cita a las 9 menos cuarto, ¿a ver madruga usted más? La explicación es muy simple. Los impuntuales piensan que pueden hacer más cosas en un tiempo determinado de las que realmente pueden hacer. Los psicólogos lo llaman la falacia de la planificación y lo sufren el 40% de las personas. Pero a los que hemos entrevistado no les pasa. Casi nunca llegan tarde porque conocen muy bien los trucos para que no les tengan que esperar. Levantarme con mucho tiempo de antelación. Calcular más o menos lo que tienes que hacer y dejar un tiempo para imprevistos, un margen de tiempo y yo creo que con eso sería suficiente. Si sabes que tienes que llegar a cierto lugar, a cierta hora, pues planificar tu tiempo y ser autodisciplinado, creo. Y respetar, entender que a mí no me gusta esperar porque a los demás tampoco les tiene que gustar que me esperen. Y coinciden con los expertos. El secreto es mejorar la planificación. Ya lo dijo Shakespeare, mejor tres horas temprano que un minuto tarde.